Dicen que ando pasando aceite, cuando uno está malo ya, que tiene una enfermedad ya delicada y a veces hasta terminar, dicen ya, allá en mi tierra decía un amigo, no, este ya apesta veladora. Y hace poco decían que ya andaba yo pasando aceite, aunque en el grito me vieron muy desmejorado y que me preguntó Beatriz, ¿estás, te sientes bien? Digo, sí, sí, estoy bien. Pero no ando pasando aceite, ando tirando aceite. Les ofrezco disculpas porque voy a tirar aceite. Les voy a mostrar la encuesta de hoy, la que hacen semanal. No le llego todavía a Modi, pero miren cómo estamos, porque esto es un orgullo, me da mucho gusto, pero por el pueblo de México. Fíjense qué pueblo, con toda una campaña en contra, como nunca en los meses, convencionales, con honrosas excepciones. Pero miren. Este es de hoy. Modi está hasta arriba, 77 de aceptación, 19 en contra y cuatro indecisos. Pero seguimos nosotros, 70 de aceptación, 24 en contra, seis indecisos. Luego Australia, 58, 29.